Es que se está escuchando una cosa triste Es porque te amas el color de Oracle Morty ¡Si algo! ¡Pap! ¿Hasta cuándo vas a entender? ¡Hero te ama! ¡Ella ama! ¡Pállate! Y todos tus dibujos son bonitos ¡Tú no! ¡Puto! ¿Ves? ¡Punto! Perdón cuando decí la N ¡Me voy! ¡Discot! ¡Me voy! ¡Ding! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! 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 ¡Hijos de pfff! ¡Uli! ¡Dale! S. S.O.S. S.L.S. 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 Sírencio S.L.S. ¡Oh, no! ¡Nobre heavier! S.L.S. 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 Puc? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo que hace tu hermano? ¿Qué tipo de artesús no tiene color pero está machista? Mira, papá, dime papá, papá. ¿Qué te pasa?